Me visito, así me gusta, buscando, buscando el trinco, buscando la alegría. Cuéntenme amigo, Roger, ¿de dónde nos visita usted? De Barba, por el micrófono, Roger. De Barba. Bueno, como Roger nos visita de Barba, vamos a decir un saludo a toda la gente de Barba de Barba. ¡Que viva la gente de Barba! Amigas, más tarde de Barba, ¿ah? Roger, Roger, ¿en casita quién está? En casita quién lo está esperando. Mami, la doña, los guilas, nadie. Estás solo en el mundo. Estás como yo. Yo sí estoy solo. Sí. Y tengo como un año en estado rango. Pero yo le dio una carajilla y dijo, ya me voy a llevar a este cuarto para tener plata. Yo sabía. A mi mamá no le digo como papá. ¿Ah? ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál me va a faltar, Roger? Cuénteme, por ahí. Me va a faltar. ¿Cómo? ¿Te enamoras? ¿Te enamoras? ¿Qué le parece a usted? De Marcosina, de Marcosina, de Marcosina. Aquí está Don Roge, amigo de Leticia. Usted lo está disfrutando y está ganando porque no está aquí. Recuerde, la verdad es ver que todos los meses, Citro Karaoke, por 107.1 Radio Actual. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es el que es! Porque ya no veo más bueno. ¡Burrán! ¡Con roben! ¡Con roben! ¡Enamoradas, cantando de mí! ¡Con roben! ¡Con roben! ¡Señor! ¡Lo hace! ¡Así! ¡De la libertad y de la nixta sin el que pasa real ¡Con roben! ¡Avenamos! No puedo arriesgar, pero no puedo verlo sin creerlo, como un postre de bollín. Siento miedo sin llenarlo, disco el ritmo de mi bollín. Es tan grande como el cielo, es tan fuerte como un dios. Es tan grande como el amor que no soy yo, que enamorarás, que ha pasado que si la mentirás, te reirás de mí. Siento miedo sin llenarlo, que ha pasado que si la mentirás, te reirás de mí. Siento miedo sin llenarlo, que ha pasado que si la mentirás, te reirás de mí. Siento miedo sin llenarlo, que ha pasado que si la mentirás, te reirás de mí. Siento miedo sin llenarlo, que ha pasado que si la mentirás, te reirás de mí. Siento miedo sin llenarlo, que ha pasado que si la mentirás, te reirás de mí. Siento miedo sin llenarlo, que ha pasado que si la mentirás, te reirás de mí. Siento miedo sin llenarlo, que ha pasado que si la mentirás, te reirás de mí. Me enamoraba, me divas enamoraba.